la instalación bueno aquí la planta de tratamiento tiene su gancho de izaje que son esto esto y esto tienen que levantarla cuatro puntos se puede levantar con la retro se baja se tienen que poner en un radier de 20 a 15 centímetros con una malla interior y la planta se puede anclar ya sea en las orejas de izaje como en estas patas respectivamente aquí en la cual se realiza una perforación depende del perno anclaje que compren y lo apenas para el relleno se contrató bueno ya vimos que tiene la arena suficiente entonces lo ideal sería que tuviera arena hasta el nivel donde sea el cordón o hasta los cuellos por ambos lados y con eso estaríamos ok